La sonrisa de un recién nacido es como una estrella en el cielo. Los bebés son polvo de estrellas soplados de la mano de Dios. Un bebé es un ángel cuyas alas decrecen mientras crecen sus piernas. El único vínculo irrompible en la Tierra es el de una madre y su bebé. No sabes realmente lo que es el amor hasta que mires a los ojos de tu recién nacido. Los pies más pequeños hacen las huellas más grandes en nuestros corazones. Un bebé recién nacido llena un lugar en tu corazón que no sabías que estaba vacío. Las palabras no pueden expresar la alegría de un bebé recién nacido. Creo en el amor a primera vista, porque soy una madre. Los bebés nos traen una pieza del cielo a la Tierra. Los bebés recién nacidos son los seres humanos que tienen el futuro del mundo en sus pequeñas manos. Los bebés son paquetes caídos desde el cielo. Solo un niño es el más hermoso, y todas las madres lo tienen. No conoces la verdadera belleza hasta que tienes un recién nacido en tus brazos. Tener un bebé es como enamorarse de nuevo, tanto de tu marido como con tu hijo. La joya del cielo es el sol. La joya de la casa es el recién nacido. Tener un bebé es seguramente el acto más hermoso que dos personas pueden cometer. Los bebés reinventan tu mundo para ti. Cada niño que nace es un nuevo pensamiento de Dios, y una posibilidad radiante y fresca. No puedes comprar la felicidad. La felicidad nace. El amor hacia un recién nacido es simplemente una de las cosas más hermosas del mundo. Un bebé es un cheque en blanco para la raza humana. El vínculo entre una madre y su bebé recién nacido es instantáneo y más fuerte que el hierro. La cura para un bebé asustado es el toque suave de su madre. Un bebé en la casa es un manantial de placer. Un mensaje de paz y amor. Un lugar para descansar. Un vínculo entre ángeles y personas. Un bebé recién nacido es el trabajo más noble que dos personas pueden hacer. Todo bebé es un príncipe o princesa a los ojos de sus padres. No supe cuánto amor puede contener mi corazón hasta que alguien me llamó mamá. Cada recién nacido es enviado a este mundo con un nuevo mensaje que enviar. Con una canción que cantar. Con un acto especial de amor que otorgar. Da siempre un beso de buenas noches a tu niño recién nacido. Aunque ya esté dormido. Cada niño recién nacido comienza de nuevo el mundo. La miel es dulce. Un bebé recién nacido es incluso más dulce. La voz de una madre fue creada para calmar a su bebé y darle paz. Todos los bebés nacen con inocencia, curiosidad y amor. Cada bebé recién nacido es un tipo diferente de flor. Y todos juntos hacen de este mundo un jardín hermoso. Tener un bebé es la experiencia más gratificante que una mujer puede tener. Tres cosas siguen con nosotros del paraíso. Estrellas, flores y bebés recién nacidos. Con cada bebé recién nacido y un poco más de esperanza e ilusión en el mundo. Los bebés recién nacidos refrescan la vida y alegran el corazón. La sonrisa de un bebé tiene el poder de congelar el tiempo. Veo algo más profundo, más infinito, más eterno que el océano en la expresión de los ojos de un recién nacido cuando se levanta por la mañana y sonríe en su cuna porque el sol brilla. La vida no puede ser más real que cuando tienes un recién nacido en casa. Amar un bebé recién nacido es amar a la humanidad. La sonrisa de un bebé puede hacer que los grandes sueños se hagan realidad. Un bebé recién nacido es la inspiración más grande que jamás tendrás. Estas fueron algunas de las mejores frases para bebés y recién nacidos. Si te interesa leer más, sigue el link en la descripción del video. Cuéntanos cuál frase es tu favorita. Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.